PEGI 18 Me tomaré un tiempo contigo. Saborearé cada instante de tu agonía. Sí, ese es el General Cross, líder de la autoridad y un gigantesco capullo cibernético. Ah, y el monstruo que me va a reventar a hostias. Pero, ¿cómo he llegado hasta aquí? Rebobinemos. Dicen que al morir, toda tu vida pasa ante tus ojos. Pues la mía ha sido un pelín rara. He tenido de todo. Carreras mortales, monstruos gigantes y... Vamos, no me jodas. A tomar por el culo el puñetero conjunto. De eso no me acuerdo. He conocido a Peña Carismática. Todos tenemos un destino en este mundo cruel. Y el tuyo no es otro que bajar por encima de todos. Y he repartido hostias. Tú sube hasta lo más alto, consigue la victoria y llévate toda la pasta. De esa estoy especialmente orgulloso. Es hora de poner nuestros planes en marcha. Impresionante. ¿También puedes atrapar balas? No veía a uno desde hace mucho tiempo. No quedan más rangers con vida. ¡Toma ya! Es incluso mejor de lo que esperaba. Eh, creo que nos hemos pasado. Pues sí, nos hemos pasado. Vi bastante. Vale. ¿Pero qué es esto? Ajá. ¿Qué? ¿Un bebé? La vida era aún peor antes del asteroide. ¿Qué era eso? La caña. ¡Guau!